El día de hoy les hablaré de este suplemento alimenticio. Es llamado B-Kids y también llamado OMLK en Estados Unidos. Este suplemento alimenticio está científicamente diseñado para ser utilizado desde la etapa de la lactancia en bebés, también en niños e incluso en personas de mayor edad. ¿Por qué favorece el desarrollo adecuado del bebé desde el nivel cerebral y su desarrollo físico? ¿Por qué fortalece su sistema inmune contra bacterias, contra virus, contra levaduras nocivas u hongos nocivos? ¿Por qué tiene importantes resultados contra alergias, rinitis o enfermedades respiratorias? ¿Por qué puede ser tomado por un niño recién nacido o por una persona de cualquier edad? Soy H. Acevedo, acompáñame, comenzamos. El B-Kids o también llamado OMLBK contiene beta-1, 3, 1, 6 glucanos. ¿Cómo actúan los beta-glucanos en el sistema inmunológico? ¿Cuáles son las propiedades de los beta-glucanos para la salud del bebé o del niño, incluso en un ser humano de cualquier edad? Comencemos por saber qué son los beta-glucanos. Los beta-glucanos son un tipo de polisacáridos que presentan efectos beneficiosos en el sistema inmunológico, en el colesterol y la glucemia. ¿Cuáles son las propiedades de los beta-glucanos para la salud? Por supuesto. Los beta-glucanos no son digeridos ni absorbidos en nuestro sistema digestivo, porque el ser humano no dispone de las enzimas para degradarlos. De esta manera llegan intactos al intestino delgado, donde actúan unos como fibras dietéticas y otros como sustancias biológicamente activas sobre las células del sistema. Los beta-glucanos presentan propiedades inmunomoduladoras. Su modo de acción es bastante complejo, porque interactúan con diferentes receptores de diferentes tipos de células y pueden actuar tanto sobre la respuesta inmunológica innata como la adaptativa. Si quieres saber más sobre el sistema inmune, te invito a ver mi video, te dejo la tarjetita superior, donde detallo más este tema. Se ha propuesto que interactúan directamente en la membrana del intestino delgado. Posteriormente ocurre la activación de otras células implicadas en el sistema inmunológico, mejorando la actividad antimicrobiana también frente a virus, bacterias, levaduras y hongos. Incluso esto puede incluir diferentes tipos de cáncer. Además, los beta-1,3,1,6 glucanos inducen a la activación de leucocitos, aumentan el número de linfocitos modulando la producción de anticuerpos y producen medadores antiinflamatorios. Existen varios estudios publicados sobre el papel de los beta-glucanos en el tratamiento y la prevención de infecciones respiratorias recurrentes como resfriado común o la gripe en niños, en adultos e incluso deportistas. Estudios clínicos realizados con beta-glucanos han demostrado reducir las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, así como la severidad de sus síntomas y reducir los episodios de alergias y de renitis alérgica. Las infecciones respiratorias son el tipo de infección más común en cualquier edad, presentándose en algunas personas hasta 6 episodios al año. La ingesta de OMLBK o B-Kids, gracias a su contenido de beta-glucanos, mejora la respuesta inmunológica frente a infecciones respiratorias, reduce el número de episodios de resfriado común, reduce la intensidad de síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad por tragar, ronqueras, tos, secreción nasal y mala calidad del sueño debido, por supuesto, al resfriado. La suplementación durante 4 semanas de B-Kids o también llamado OMLBK o OMLBK en Estados Unidos ofrece la posibilidad de reducir significativamente los síntomas generados de alergia al polen y su intensidad gracias a su contenido de beta-glucanos. El deportista, por ejemplo, el ejercicio físico practicado de forma regular tiene efectos realmente positivos sobre el sistema inmunológico. Sin embargo, el ejercicio físico prolongado y extenuante de alta intensidad tiene consecuencias negativas en la inmunidad. Por ello, la actividad inmunomoduladora de los beta-glucanos ha sido también estudiada a detalle en deportistas. Se han realizado estudios donde deportistas de alto rendimiento como son, por ejemplo, los maratonistas que después de haber participado en una maratón y consumido un suplemento con beta-glucanos por al menos 4 semanas mejoró la sensación de fatiga, la tensión y el vigor sugiriendo que los beta-glucanos son capaces de mejorar la inmunidad después del ejercicio intenso. Si quieres adquirir el B-Kids o también llamado OMLBK en Estados Unidos y complementar la nutrición diaria de tu bebé o hijo escríbeme o regístrate en los links que te dejo en la parte inferior y lo adquieres directamente. El OMLBK o B-Kids contiene también ácidos grasos de HA. Los ácidos grasos de HA, como lo he mencionado en otros de mis videos son las siglas en inglés de un ácido graso esencial para el desarrollo del cerebro. El nombre completo es ácido docoxa hexaenoico así que mejor quedémonos con DHA. Debes saber que aproximadamente el 60% de nuestro cerebro es grasa es decir, ácidos grasos de HA. Entonces comprenderás la importancia de estos ácidos grasos en el desarrollo del bebé y por supuesto, la salud cerebral del ser humano. El DHA contribuye al desarrollo cognitivo y además también refuerza el sistema inmunitario. Durante el embarazo y la etapa de lactancia el DHA es fundamental para el desarrollo del cerebro el sistema nervioso y los ojos del bebé mientras que el equilibrio de DHA contribuye a mantener la salud de la madre. Las investigaciones han demostrado que el DHA desempeña un papel importante durante y por supuesto antes y después del embarazo al ser la única fuente de nutrientes para el bebé en desarrollo. La madre debe consumir gran cantidad de DHA al igual que los betaglucanos el DHA no está presente en nuestro cuerpo es indispensable suministrarlo a través de los alimentos y por supuesto a través de este suplemento B-Kids o también llamado OML-BK. Entonces, al adicionar este suplemento favoreces un embarazo sano pero incluso después del parto la madre necesita una ingesta adecuada de estos ácidos grasos ya que ahora el bebé recibe estos nutrientes a través de la leche materna o bien dárselos directamente al bebé como complemento al consumo de la leche materna. También numerosos estudios han demostrado la relación positiva que existe entre la salud del bebé y el DHA. Todos los niños necesitan DHA para crecer saludablemente. El DHA favorece el crecimiento y el desarrollo normal de los niños. Los bebés y los niños pequeños necesitan DHA para el correcto desarrollo del cerebro y la visión. Los ácidos grasos DHA favorecen la salud del sistema cardiovascular al ayudar a mantener un nivel de triglicérido sano y una presión arterial normal en adultos. Por eso el B-Kids incluso también es bueno para adultos. Los DHA favorecen la salud de las articulaciones y los ojos así como el mantenimiento de la función cerebral. A lo largo de toda la vida por eso mismo no solo es fundamental en los bebés y los niños sino también en adultos. Si quieres adquirir el B-Kids o también llamado OMLBK en Estados Unidos y complementar la nutrición diaria de tu bebé o tu hijo escríbeme o regístrate directamente los links de la parte inferior y listo. ¿Sabías que la taurina por otro lado es el segundo aminoácido más abundante en la leche materna y se considera condicionalmente esencial en el bebé prematuro y el lactante? La taurina mejora la absorción de las grasas, aumenta la síntesis de los ácidos biliares y es muy importante para el desarrollo de la retina y la maduración del sistema nervioso central. Por esta razón el OMLBK o B-Kids contiene este aminoácido esencial para el bebé. Además la taurina es también el aminoácido más abundante en el cerebro humano en el periodo fetal y del lactante. En el recién ácido tiene una escasa actividad enzimática hepática imprescindible para el metabolismo de los aminoácidos sulfurados cuyo producto adrenal es la taurina por lo que es muy conveniente el aporte mediante un suplemento de este aminoácido a través por supuesto del B-Kids o también llamado OMLBK también contiene inositol el inositol es necesario para el buen estado de las células nerviosas y para el metabolismo de los lípidos ya que junto a la colina también relacionada con las vitaminas del grupo B es responsable de la creación de neurotransmisores y de impedir que los lípidos se depositen en el hígado y favorecer su transporte y penetración en las células por lo tanto es necesario para la circulación sanguínea porque reduce el colesterol para el buen estado de la piel y nuestro cabello para la buena capacidad reproductiva para el buen estado del sistema digestivo también contiene colina la colina es uno de los componentes básicos de la acetilcolina un neurotransmisor que funciona como un mensajero químico en el cerebro la colina es también parte de la membrana de todas las células y desempeña un papel en la señalización entre las células he hablado más a fondo de la colina en mi video sobre el focus o también llamado Optimus te dejo la tarjeta superior si quieres consultarlo el B-Kits también contiene biotina también conocida como la vitamina H se trata de esta vitamina de la piel del cabello y de las uñas la biotina ejerce una función de coenzima estimulando la acción de algunas enzimas esenciales en los procesos de duplicación celular es decir favorece el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción como son nuestra piel los cabellos además interviene en el metabolismo de las grasas en el cuero cabelludo esto se traduce en más elasticidad menos rotura el cabello resultado de una mayor protección contra la caída del cabello además fomenta el crecimiento y regeneración de los músculos por eso el B-Kits o también llamado OMLBK es altamente recomendable en lactantes en niños e incluso adultos además es muy beneficioso para las personas que realizan actividad física si quieres adquirirlo como lo dije antes te dejo los links en la parte inferior o escríbeme yo directamente te ofrezco las opciones también contiene vitaminas del grupo B como es la vitamina B1 que también es llamada tiamina beneficiando el funcionamiento correcto de los músculos y del sistema nervioso además forma parte de una coenzima que interviene en el metabolismo energético de los hidratos del carbono o carbohidratos las grasas y las proteínas también contiene vitamina B2 o riboflavina que participa en el mantenimiento de una buena salud ocular además mantiene la piel las mucosas las uñas y el cabello sanos también interviene en la liberación de energía contenida en los carbohidratos en las grasas y las proteínas participa en procesos de respiración celular y en el desarrollo embrionario participa en la formación de anticuerpos y glóbulos rojos también contiene vitamina B3 o niacina interviene en el metabolismo de los carbohidratos de las grasas y de las proteínas está presente en las funciones relacionadas con el sistema nervioso y el aparato digestivo así como en la piel también contiene vitamina B5 o ácido pantotémico necesario para la asimilación de carbohidratos proteínas grasas y es indispensable para la vida celular interviene también en la formación de la insulina contiene también vitamina B6 o piridoxina regula la metabolización de las grasas y de las proteínas además interviene en la formación de hemoglobina y anticuerpos y en la síntesis de ADN y ARN es necesaria para el proceso de conversión de triptofano en iacina y en serotonina está relacionada íntimamente con la función cognitiva ya que ayuda a mantener el funcionamiento de las células nerviosas la función inmunológica y la actividad de las hormonas esteroideas también contiene vitamina B9 o ácido fólico que importante es esta vitamina es necesaria para la síntesis de aminoácidos y ADN en las células en fase de división rápida por lo tanto su aporte debe estar incrementado durante las primeras semanas de gestación después de la gestación y durante cualquier edad del ser humano participa en la formación y maduración de glóbulos rojos y glóbulos blancos en el funcionamiento del sistema enzimático y en el crecimiento celular también contiene vitamina B12 o cobalamina es indispensable en la formación y maduración de los glóbulos rojos y maduración de los tejidos está asociada al ácido fólico es necesaria en la fase de división activa de las células hematopoyéticas de la médula ósea también contiene antioxidantes ¿cuáles son estos antioxidantes? vitamina A vitamina C y vitamina E la vitamina A es una de las vitaminas liposolubles que se encuentran naturalmente presentes en los alimentos la vitamina A es importante para la visión normal para el sistema inmunitario y la reproducción además la vitamina A ayuda al buen funcionamiento del corazón los pulmones los riñones y otros órganos la vitamina E por otro lado muchas de sus funciones están relacionadas íntimamente con la acción antioxidante de modo que ayuda a mantener nuestro cuerpo sano a retardar los efectos del envejecimiento a destruir los radicales libres y en consecuencia protege de la oxidación a las células a las membranas celulares de todo el organismo especialmente la de las células del sistema nervioso del sistema cardiovascular y del sistema muscular del mismo modo evita la oxidación de las grasas las proteínas y los ácidos nucleicos como ADN y ARN toma la cantidad adecuada de esta vitamina es clave para el desarrollo sin duda del bebé y de cualquier ser humano para su sistema neurológico y del sistema muscular por otro lado la vitamina C contiene efectos antioxidantes como lo he mencionado muchas veces antes y es imprescindible para la formación de colágeno y favorece la correcta cicatrización de las heridas también fortalece el funcionamiento del sistema inmunitario y ayuda al organismo a aprovechar el hierro procedente de otros alimentos también contiene vitamina D la vitamina D participa en la absorción del calcio lo cual mantendrá los huesos sanos y fuertes pero además de eso la vitamina D se relaciona con el crecimiento el desarrollo y la función adecuada de numerosos órganos y sistemas la vitamina D se relaciona con el desarrollo del sistema nervioso central en niños se ha observado que aquellos cuyas madres tuvieron una deficiencia de vitamina D durante su embarazo presentan con más frecuencia retraso en el crecimiento problemas del habla y bajo desempeño en pruebas mentales y psicomotoras asimismo la vitamina D ayuda a un mejor funcionamiento del sistema inmune así que la vitamina D presenta una participación muy importante contra infecciones virales ya que ayuda a un mejor funcionamiento del sistema inmune también contiene vitamina K es importante para la coagulación de la sangre y la salud de los huesos la deficiencia grave de vitamina K puede provocar hematomas y problemas de sangrado debido a que la coagulación de la sangre es más lenta la deficiencia de vitamina K podría reducir la fuerza de los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis ya que el cuerpo necesita la vitamina K para la salud ósea también contiene este mineral vital el zinc más del 80% de la cantidad del zinc está presente en nuestro cuerpo como músculos huesos aparato reproductor cabello uñas tejidos y pigmento de los ojos de ahí que una deficiencia de este elemento puede ser fácilmente visible en estas zonas y presentarse como pérdida de cabello pérdida del olfato el sentido del gusto alteraciones oculares una piel grasa o acné mala cicatrización alteraciones en el crecimiento o desarrollo sexual impotencia infertilidad o trastornos prostáticos pérdida del apetito debilidad del sistema inmune cansancio o fatiga excesiva contiene otros minerales importantes dentro de los que puedo destacar el magnesio el potasio el cobre el hierro el manganeso el selenio ya he hablado de ellos en mis videos anteriores por lo que te dejo las tarjetas superiores si quieres consultarlos pues bueno como tomamos el B-Kids o también llamado OMLK en Estados Unidos primero nos lavamos muy bien las manos abrimos la bolsa tomamos la medida que está en el interior y colocamos dos medidas en 250 mililitros de agua agitamos vigorosamente y lo bebemos una o dos veces al día lo bebemos porque lo tomo pero realmente puedes dárselo a un bebé recién nacido o a cualquier niño de cualquier edad disfrútalo y listo agradezco mucho hayas visto este video compártelo porque yo sé que esta información puede ser de mucho valor para alguien más activa la campanita soy H.C. Bedo gracias como siempre nos vemos la próxima con información de valor para ti hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!